el día de hoy muy buenos días el día de hoy vamos a enseñar a hacer unos deliciosos tamales huilenses los tamales se realizan depende de la región donde se hagan de una u otra manera son diferentes cada región le pone su toque diferente yo voy a realizar unos tamales huilenses los ingredientes son carne lleva pollo y cerdo en este en este caso lo realizaremos con pechuga y con costilla de cerdo pues se puede utilizar cualquier parte del pollo la que ustedes prefieran y de cerdo puede ser pulpa costilla lo que ustedes prefieran necesitaremos huevos arroz arveja muy importante las hojas para armar los tamales estas hojas ya se compran así en en la plaza de mercado ya vienen listas son hojas de plátano que más adelante le mostraremos cómo llegan hasta este punto para realizar el logo de los tamales que la base fundamental para que el tamal tenga un sabor delicioso entonces realizaremos necesitaremos cebolla ajo cabezona pimentón necesitaremos también zanahoria y papa tenemos papa está la papa negra común la pastusa la sabanera la que ustedes conozcan la papa debe hacer la sopa entonces se pela y se taja así en rodajitas igual que la zanahoria vamos a hacer el mismo procedimiento la raspamos la pelamos y la vamos a atajar en rodajas entonces ahora cuál sería el paso a seguir el paso a seguir sería poner el caldero en la estufa con un poco de agua a que esto se cocine y con la misma agua con la que se va a cocinar esta carne cuando la saquemos en ella haremos el arroz aquí tenemos las arvejas para es parte esencial también de los tamales estas son las estamos cocinando antes un poquito para que ablanden porque son arvejas verdes secas entonces ellas necesitan una precaución antes y no van a quedar duras se están cocinando para que ablanden y después las vamos a agregar a lo que es el agua donde vamos a realizar el arroz las hojas de plátano que se utilizan para realizar los tamales son hojas de plátano común el procedimiento es simplemente se pasan por candela para que ellas se vuelvan suaves y manejables para poder armar el tamal sobre la hoja vamos a mostrar cómo se adoba la carne para los tamales entonces como ya ven necesitamos pechuga o la parte del pollo que ustedes más les guste pueden ser permiles pueden ser bombones alas yo voy a utilizar pechugas y la costilla de cerdo que ya la tenemos porcionada entonces vamos a adobarla para que coja sabor aquí en esta licuadora tengo una mezcla de cebolla cabezona pimentón ajo y cebolla de tallo la licue y eso lo que voy a agregarle a las carnes para que cojan sabor para que más rato o al otro día como quieran la pueden adobar de un día para otro la pueden adobar el mismo día la dejan reposar mínimo una hora para que ella se sazone y absorba los sabores de los condimentos y así se coja un sabor más gustoso está la hoja que viene en el empaque que les mostré o como les mostré cuando lo estábamos usando vamos a mostrar cómo se debe hacer para preparar la hoja para armar el tamal entonces donde va la punta de la hoja se corta un espacio más o menos la misma hoja le va indicando esta es la parte que va a ir abajo para poder armar la hoja aquí tiene una venita entonces con el dedo se abre esa vena para en el momento que vayamos a cerrar el tamal ella no se raje esto ya queda listo qué hacemos con este pedazo de hoja que queda entonces vamos a trozar otro pedazo que sería la basecita y por los lados de la vena vamos a pasar el cuchillo esto iría aquí en la parte de la hoja y vamos a quitar el otro pedazo esto se armaría así el paquete para armar el tamal iría así entonces iría la punta y los dos pedazos de base aquí ya estaría listo para empezar a colocar todo lo que sería el tamal como ya les mostré cómo se colocaba la hoja entonces vamos a proceder a armar el primer tamal entonces cogemos un vaso hicimos una libra de arroz el arroz se prepara normal como cualquier arroz solamente que cuando seca se esperan de tres a cinco minutos y se apaga no esperamos que el arroz abra ni nada así porque ahorita va a seguir cocinándose todo el tamal y ahí termina su cocción entonces colocamos una porción de arroz una porción de huevo una porción de pollo una porción de cerdo la zanahoria la papa y algo muy importante el lobo el lobo el guiso como le dicen en varias partes se hace simplemente cebolla de tallo cebolla cabezona se pica finamente con ajo se pone a freír y se le agregan tomate bueno como ustedes lo quieran condimentar tomate este pimentón lo ponen a sazonar y esto vamos a bañar lo que hicimos con el lobo esto es muy importante este paso ahora cómo vamos a cerrarlo entonces cogemos los extremos no de las puntas sino de los lados un lado unimos con el otro lado y ahí si cogemos las puntas una punta agarramos la otra punta y con una piola caulla lo que ustedes tengan a mano agarran ponen así cogen el tamal le dan una vuelta sujetan le dan otra vuelta y hacen un nudo uno dos veces cortan el exceso de piola caulla lo que ustedes tengan para amarrar la punta también lo cortan y ahí queda listo esto va a ir cuando terminemos de armar los tamales va a ir a un caldero un poco más grande que este cómo va a ser estas cosas que vamos cortando las colocamos en la base del caldero para que nos sirva de camita para los tamales cómo va a ir el tamales dentro del caldero va a ir boca abajo con el moño para abajo en contorno uno de otro hasta que queden bien apretaditos esto con el fin de que no se llenen de agua porque vamos a poner los tamales y le vamos a agregar agua hasta que lo tape el agua los tamales y los va a ir al bubón por dos horas después de dos horas hirviendo apagamos botamos el agua y listo aquí les voy a mostrar cómo va el proceso de la cocción de los tamales miren ahí están hirviendo ya no les falta mucho así que huele delicioso a tamal a hojita cuando estén les mostraré en qué termina todo este proceso mis amigos mira este es el resultado del tamal el arroz quedó sueltico la papa quedó blandita se ven todos los ingredientes la zanahoria la papa el cerdo el huevo espero que se atrevan a ensayar a hacerlo y que desguste este delicioso tamal típico de nuestra gastronomía huilense espero que hayan aprendido es un placer gracias